Para mí Guatemala es mi tierra, es mi país, es una buena oportunidad para ser una excelente nadadora, desarrollarme, ser profesional, estudiar con mis sueños y aprender en la academia y ser una profesional muy grande para ti. Vamos a darlo todo para poder remarcar. Es el momento de mostrar quién soy, con este sol entiendo que por fin estoy conquistando mi sueño.